Esta rotura de un puentecito que hicieron ahí, que ya tenía muchos años. Ahora bien, Reynaldo, nosotros le dijimos a ellos que no se metan en eso. Y si hay que llamar a la persona, que es Félix Suárez, quien estuvo organizando eso, responsablemente él me llamó y yo le informé que no, que la debida forma de hacer eso es convocar a las autoridades competentes. Ahí está el alcalde, que no me deja mentir, que anda la nota de voz, donde yo quise frenar eso. Pero llamé al otro presidente de Junta de Vecinos, que es este muchacho, Felipe Suárez, que es también presidente de otra Junta de Vecinos, el primo. Y le dije, como yo estoy trabajando, vaya y pare eso. Y no lo paró. Concerniente a lo que dice Chicho del cuartel, nosotros hicimos una solicitud al palacio, donde hicieron la visita al presidente, donde incluimos el cuartel. Pero no solamente el cuartel, nosotros tenemos un puente ahí, que si aquí llega un aguacero o un diluvio, como los que sabemos que llegan aquí a este país, nosotros no vamos a tener paso hacia Abonao. Y también le estuvimos diciendo que ese puente hay que montarlo, pero es cuanto. Por el momento, entonces, vamos a traer aquí a la sala. Dale. Vamos, Chicho, porque después de que tú hagas la intervención, nos fuimos entonces con Fidito para que haga énfasis en lo que es la toma del agua y el agua. Gracias. Rey, provincia, distrito como escucha. Esta denuncia que voy a hacer, todo el que está aquí la ha vivido. Nosotros tenemos un problema con la autoridad metropolitana de la MED. Nosotros, los que vivimos en estos campos, produciendo para que el pueblo coma, ellos se están dando la tarea, semana tras semana, y ha habido accidente en ese puente, porque hay bien revaloso, usted lo sabe, Rey, que es de hierro y de revaloso. Ellos se estacionan desde el lado del puente, sin haber un semáforo, ni una escuela, oye, ni una vivienda, solo atrapar cada motorista que sale de esta comunidad y personas con la bota llena de lodo. Y nosotros hacemos llamado al coronel de la MED, a nuestra señora gobernadora, y a las autoridades que tomen carta en ese asunto, porque hay personas ya que se están incomodando con esas actitudes. Esa gente está para regularizar el tránsito, no para venir a otacurizar personas que lo que están viviendo el día a día, y una zona totalmente agrícola, que tiene que saberlo hasta el presidente de la República. Muchas gracias, Renato Sánchez.